¿Quieres mantenerte en contacto con otros fanáticos de la serie? Amino Game of Thrones en español es la aplicación ideal para ello. Solo debes obtenerla en la App Store e instalarla, es muy fácil y no tiene ningún costo. Una vez que estés dentro, puedes ingresar a varios grupos de chat, escribir artículos, enterarte de noticias, publicar memes, teorías, videos y fotografías del elenco. Además, subir encuestas o bien crear cuises para probar a los demás. Yo hice uno de 20 preguntas y resolverlos servirá como uno de los requisitos para ganar el premio de los 100,000 suscriptores. Ya les contaré después sobre esto. He trabajado antes con Amino y esta aplicación es muy entretenida. Somos una gran comunidad de 10,000 miembros. Tiene muchísimas funciones y puedes pasarte horas ahí. Te la recomiendo. Te dejo los links de descarga en la descripción, así como mi nombre de usuario para que me sigas. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Duran, nuevamente saludándolos frente a la cámara. Y es que la ocasión lo amerita porque después de más de un año de espera, nosotros ahí vagando como almas perdidas en el desierto buscando una gota de agua y sufriendo, rezándole fuertemente a los dioses antiguos, a los nuevos y al Señor de la Luz porque la séptima temporada de Game of Thrones llegará, finalmente está aquí, al igual que el invierno y nosotros no podríamos estar más emocionados al respecto. Créeme, el hype está a tope y anoche literalmente no pude dormir dándole vueltas a mi cabeza con todas estas teorías que se vienen y por supuesto con las ansias de traerles ya lo más pronto posible el análisis de este primer episodio que se podría describir con una sola palabra estupendo o cualquier adjetivo calificativo que le quieras poner. Les tengo que dar las gracias a ustedes ya que por su apoyo casi estoy ahí en los 100 mil suscriptores y estaré realizando por supuesto que un sorteo. Ya te habrás dado cuenta que dije hace unos momentos en el comercial de Amino que ahí podrás encontrar un quiz, por supuesto resolverlo y será una de las pruebas a superar para ganarte este gran paquete que estoy armando con merchandising oficial de la serie. Aún no sé qué será pero les estaré avisando en futuros vídeos. Además en esta emisión abordaré algunos leves spoilers sobre lo que viene realmente no quiero arruinarles la sorpresa porque ya saben que yo siempre les advierto pero nada que no se haya visto digamos que en las noticias o en las revistas o incluso todo ese material promocional que ya hemos estado observando en los trailers. Así que no tienes mucho de qué preocuparte. La verdad es que tengo que contarles que ayer me estaba comiendo las uñas porque el servicio de HBO GO falló de forma catastrófica y yo estaba casi casi como olla hirviendo de molesto pero bueno claro vídeo me salvó tuve que suscribirme obviamente este servicio tuve que pagar un poquito más pero no sé si me va a ir a regresar mi dinero pero los invito a que todos vayamos a explotar el septo de Bailor de HBO GO con fuego valirio para ver si por lo menos nos regresa algo de dinero. En fin chicos estamos aquí y es lo que importa muchísimas gracias por seguirme la verdad es que no tengo palabras para describir lo genial que me siento el día de hoy y comencemos. Así que ya lo saben chicos como siempre cinturón de seguridad y vamos para allá. Quiero hacer un top 10 de los mejores momentos del episodio e independientemente de en qué posición estén eso no significa que el número 1 sea mejor que el 10 simplemente iré contando todo por orden cronológico. Pero este instante para mí se llevó las palmas y me hizo ahogar un grito a pesar de que ya conocía las filtraciones las cuales se cumplieron 100% al pie de la letra. Y es que ahora sabemos a qué se referían los comentarios de la gente que asistió a la premiere cuando se referían al inicio del capítulo como algo impresionante. En los gemelos Arya vistiendo el rostro de Walder Frey brinda con sus allegados por la boda roja y en medio de un épico discurso donde recuerda la masacre cometida a la familia Stark les sirve vino envenenado a todos estos hombres para consagrar su venganza. La sospecha se hizo latente al hablarles de muy buena forma a todos los presentes cuando sabemos que Walder es una persona horrible y estas palabras extrañas sobre masacraron a una mujer embarazada, le cortaron la garganta a una madre de cinco, entre otras cosas, anticipaba que todos en la sala iban a terminar muy mal. Justo como en la boda roja pero a la inversa. Muchos se preguntan si Arya se está convirtiendo en un monstruo pero de ser así no habría dejado a las esposas de Walder vivas y es que quiere que cuenten lo que ahí ha sucedido para alimentar el miedo. Diles que el norte recuerda y que el invierno ha llegado para la casa Frey, una de mis líneas favoritas. Es curioso porque Arya sigue trayendo en mente su deseo de venganza y es por eso que se dirige hacia el sur. Notamos que en el camino a desembarco del rey se topó con algunos soldados Lannister, entre los que estaba Ed Sheeran. Y no sé ustedes pero este cameo me pareció algo raro como si no checara con el resto del montaje pero en fin. Notamos que el cantante estaba muy emocionado por participar en la serie. Por otro lado creíamos que Arya seguiría dejando más cuerpos a su paso pero aquí se da cuenta que el destacamento en realidad está formado por buena gente que quisiera estar con su familia y además le comparten alimento así que se sienta con ellos a convivir y de paso se entera de algunos eventos como la explosión del septo de Baelor en Desembarco del Rey. Me encantó que cuando le preguntaron que si por qué se dirigía a esta ciudad ella respondiera que era para matar a la reina lo cual hizo que todos soltaran una carcajada ya que por ser una niña no la toman en serio y piensan que está bromeando. Eventualmente ella cambiará de opinión e irá al norte después de enterarse de que Jon ha retomado Invernalia así que habrá muchos viajes de norte a sur y viceversa no solamente para ella sino para el resto de los personajes y a un tiempo sorprendentemente rápido. Un detalle curioso es que un soldado mencionó el Pozo Dragón y sabemos por las noticias que se grabó en Itálica Santiponce en España para representar a este sitio en donde en episodios futuros tendrá lugar una gran reunión así que entre diálogos siempre encontramos pistas de lo que está por venir. En el número 9 tenemos al Rey de la la Noche y su ejército de caminantes blancos y muertos vivientes avanzando hacia el muro. Podemos notar que él trae la tormenta justo como dijo Jon Snow. Esta ventisca helada funciona perfectamente como camuflaje para poder atacar por sorpresa a los humanos de la misma forma que lo hicieron en casa austera. Así que el Rey de la Noche tiene ciertos poderes o habilidades para poder controlar el clima que lo rodea y eso es bastante espeluznante dándole una amplia ventaja. Además gran sorpresa porque dentro del grupo vienen varios gigantes y este era uno de los rumores más fuertes sobre la secuencia inicial sobre todo después de que en el análisis del vestuario se abordaran que estaban confeccionando trajes para ellos así que será todo un reto combatirlos pues también usarán grandes armas. Número 8. Bran y Mira finalmente llegan al muro. Ed el penas y varios integrantes de la guardia los reciben y no parecen creerles sobre su identidad. Más bien los toman por salvajes hasta que Bran le dice que conoce lo que pasó en el puño de los primeros hombres y relata la experiencia de Ed en casa austera donde vio al Rey de la Noche diciéndole además ellos vienen por todos nosotros por lo que con eso convence al nuevo Lord comandante quien parece muy impresionado. Y es que en este punto Bran ya tiene noción de varios eventos pues ha estado muy inmerso en sus visiones. Lo único que me defraudó un poco es que no hayamos visto una grieta en el muro ya que Bran tiene la marca del Rey de la Noche en su brazo y eso podría romper en cierta forma la protección o la barrera mágica de esta estructura pero supongo que los guionistas no querían anticipar spoilers así que lo omitieron. Número 7. Avanzamos y vemos a Jon en la junta de los norteños donde se habla sobre el acero valyrio y que hay que conseguirlo para fabricar armas y luchar contra los muertos. Además Tormund es enviado a guarda oriente del mar ya que este es el castillo más cercano a casa austera donde fue el último ataque de los caminantes blancos así que hay que establecer varias líneas de defensa y el pueblo libre ahora se convierte en un apoyo para la guardia de la noche. De paso todos los habitantes, hombres, mujeres, niños y niñas deberán entrenar para combatir y ante la protesta de Lord Glover es Lyanna Mormont quien lo interrumpe y dice que no se sentará a coser frente al fuego mientras los hombres pelean por ella así que todos en la isla oso van a comenzar a prepararse lo que alimenta mis esperanzas de ver a esta pequeña luchando en la gran guerra lo cual sería muy rudo y genial. Ahí mismo se decidió el destino de la casa Umber y Stark viendo este estire y afloje o disputa entre Sansa y Jon con varias interrupciones ya que ella quiere otorgarle los castillos a nuevas familias pero Jon prefiere mantener unido al norte sin castigar a los hijos por los pecados de sus padres. Acto seguido son estos herederos Ned y Alice los que le juran lealtad a los Stark. En realidad no sabemos si esta chica Alice Stark que también aparece en la trama de los libros se va a casar con algún salvaje para fortalecer su posición pero ojalá se haga alguna mención después. El caso es que los asentamientos de estas dos familias serían los primeros en ser atacados pues están muy al norte justo después del muro así que Jon queda como tipo indulgente ante el resto de los presentes al no despojarlos y solicitar su apoyo. De esta forma no importa que su hermana haya cuestionado su autoridad ya que esa fue su última decisión. Sin embargo también entiendo a Sansa porque Jon puede ser demasiado terco y no tomarla en serio. ¿Acaso sería tan malo escuchar mis consejos? Es lo que le dice ella. Mi padre y Rob murieron por errores estúpidos, no seas como ellos. Me imaginaba que Sansa podría caer en el lado oscuro pero notamos que solamente quiere lo mejor para Jon y lo respeta. Incluso le dice eres bueno en esto. Aunque sabe que este debe preocuparse por Cersei pues llegó un cuervo de la capital invitándolos a que vayan y juren bleitesía a la nueva reina pero Jon está más preocupado por los caminantes y cree que el ejército real no puede ir tan al norte y menos con el invierno. Sansa le advierte que no conoce a Cersei porque hará todo lo posible para derrotar a sus enemigos y es que en el trayecto ha aprendido mucho de ella. Al fin y al cabo estas discusiones entre Jon y Sansa no eran tan malas o tan catastróficas como las que esperábamos. Además Sansa conoce las intenciones de miñique y sabe lo que él quiere así que no se dejará manipular, eso es seguro, por lo que podemos estar tranquilos. Me encantó la frase donde le dice no hace falta que diga las últimas palabras, seguramente será algo astuto, por lo que para en seco a miñique antes de que este se mete en su cabeza con más ideas retorcidas. Previamente habíamos visto a Brienne entrenar con Podrick en el patio central de Invernalia y en escena entra Tormund con una mirada muy pícara viéndola de cerca. Esto distrae a Brienne y es cuando Podrick aprovecha para lanzar el golpe pero ella se lo regresa sacándole el aire. Lamentablemente no pudimos escuchar la conversación entre ella y Tormund, probablemente la hayan suprimido por falta de tiempo, pero las filtraciones indicaban que este le decía algo sobre conocer a una osa, como si tratara de compararla con Brienne, aunque ella no supiera de lo que estaba hablando. Número 6 Nos vamos con Cersei y Jaime en Desembarco del Rey donde hablan sobre los enemigos que tienen al norte, sur, este y oeste. Jaime como buen general que es y con tanta experiencia militar conoce las técnicas y cómo podrían pensar sus adversarios y esa es una carta que la nueva reina tiene a su favor. En realidad de esta escena estaba esperando más una discusión entre los hermanos después de lo que le pasó a Tommen y a pesar de que se menciona y se indica que Jaime estuvo callado por varios días debido al suicidio de su hijo, solo nos dicen que Cersei piensa que Tommen fue un traidor y que ahora ellos son los únicos Lannister que importan. Sin embargo, Jaime sabe de los peligros que trae el invierno hablando sobre lo importante que es la comida proveniente de Alto Jardín, lo cual anticipa esa gran batalla contra Olenna Tyrell por esos suministros. Nadie quiere apoyar al bando perdedor y Jaime cae en cuenta que ahora ellos lucen de esa forma, sobre todo después de la llegada de Daenerys y su gran flota. Así que Cersei no es reina de los terrenos, sino solamente de tres cuando mucho. Es ahí cuando necesitan un gran aliado y ¡boom! ¿Quién mejor que Euron Greyjoy quien tiene una gran flota? Y a pesar de las advertencias de su hermano sobre los hombres de hierro y que podrían resultar ser unos traidores a la menor oportunidad, Cersei sabe que no tienen otra opción y de igual forma tomará precauciones. 5. Euron Greyjoy hace su aparición. Este tiene un nuevo corte de pelo y los comentarios en internet no se hicieron esperar. Algunos compararon su atuendo como el de un ex vocalista de un grupo de rock al que despidieron hace varios años pero que aún no lo supera. De cualquier forma, creo que es genial sobre todo ver su sarcasmo e insolencia frente a Cersei. Le dice, tú tampoco eres humilde. No parece importarle nada en absoluto más que obtener su venganza. Evidentemente a cambio de su ayuda quiere casarse con la reina, pero ella no confía plenamente en él por lo que Euron promete traerle un regalo y ya sabemos que tiene que ver con las serpientes de arena pues así lo deja entrever en la sinopsis del episodio 2. Por cierto, me gustó mucho la conversación entre Jaime e Euron sobre la rebelión Greyjoy y como este último estaba fascinado al ver que la población de las islas era diezmada por los Lannister y lo glorioso de ver a Jaime en el campo de batalla. Pero si se trataba de tu gente, le dice Jaime, ¿cómo puedes estar fascinado por eso? Y la respuesta de Euron fue muy graciosa. Es que el lugar se estaba poblando demasiado. Me encantó. Además, esa rebelión mandó a Euron del otro lado del mundo y por eso se convirtió en un gran capitán. Así que notarás que es demasiado peligroso en alta mar. 3. Nos pasamos con el perro y la hermandad sin estandartes quienes en su trayecto al norte hacen una parada en una cabaña abandonada, que poco después nos damos cuenta que es la misma en donde el perro y Aria fueron invitados a comer por un granjero y una niña. Sin embargo, ahora ellos están muertos y es curioso porque tuvo que matar a su hija apuñalándola para no verla sufrir y precisamente eso hacían las madres con sus hijos durante la larga noche donde los alimentos escaseaban. Así que todo se dirige hacia allá indudablemente. La historia se repite. En la conversación, el perro le pregunta a Beric que si que lo hace tan especial, pero este no lo sabe. Ha sido traído de vuelta tantas ocasiones que sabe que todo tiene que ver con un propósito mayor y es por eso que en el trailer lo vemos con ese espada llameante al estilo de Azor Ahai, peleando en el norte al lado de Jon y los demás porque quizás funca como un protector destinado a detener el avance de los caminantes, aunque dudo mucho que se trate del héroe legendario, muy a pesar de que encienda su espada a voluntad como si lo guiara un poder superior. Supongo que ya lo sabremos en su momento. El perro por su parte se está convirtiendo en creyente, Toros de Mir lo invita a ver las llamas y este observa una pared de hielo, el muro. Poco después, también observa el ejército de los caminantes blancos y una montaña con punta de flecha, lo que anticipa la ruta del rey de la noche y el lugar hacia donde la hermandad debe dirigirse para combatirlos. Es ahí cuando unirán fuerzas con Jon. El hecho de que mencionen tantas veces el muro sobre la fuerte barrera que representa es tan sospechoso que hace pensar a la audiencia que tarde o temprano va a caer. En fin, dada la revelación anterior, la bondad va creciendo en el corazón de Sandro Clegane y vemos como entierra al granjero y a su hija, e incluso intenta decir una oración para ellos ya que sabe que no se merecían ese final. Tengo que aclarar que este fue mi momento favorito del episodio. La ambientación de la música y la forma en la que nos cuentan todo sobre el Señor de la Luz sonó muy genial y conmovedor. Además, convirtió al perro en uno de mis predilectos. Número 2. Sam en la Ciudadela. Como a todo buen novato en este camino para ser Meister, le cargan la mano con las pesadas tareas de recoger los desechos y lavar las baciñicas. Y luego, la forma en la que editaron la secuencia donde también le sirve sopa a los demás, hace que parezca como si los Meisters comieran popó de esos platos. Realmente son trabajos que nadie quiere hacer y esto tiene bastante harto al pobre de Sam. Él quiere que alguien lo escuche sobre la amenaza de los Caminantes Blancos y es el Meister Ebrows, protagonizado por Jim Rodwin, quien dice creerle, pero a su vez le pide que no se alarme tanto ya que todo el mundo pensaba que el fin del mundo llegaría con la rebelión de Robert, con la conquista de Aegon o cuando fue la larga noche. Pero a pesar de todo eso, el mundo continuó en pie y todos los inviernos han terminado. Así que le pide paciencia y concentración, ya que los Meisters son la memoria de este mundo. Poco después, Sam decide robarse un libro de la zona prohibida de la biblioteca y ahí encuentra información valiosa sobre el vidriagón y los grandes depósitos que hay en Rocadragón, tal y como le había dicho Stannis. Además nota en otro libro un dibujo de una daga de acero valyrio y ese tomo es una especie de registro de las armas hechas de ese material. Curiosamente, la daga es la misma que porta a Arya en la portada de la revista Entertainment Weekly, con la cual intentaron matar a Bran en la primera temporada y que le pertenece originalmente a Meñique. Así que si hacemos las cuentas, Arya la obtendrá de alguna forma en Invernalia y no creo que la acepte de regalo de parte de Meñique, sino más bien la tomará por la fuerza o algo así. Y sabemos lo que eso significa para su anterior dueño, ¿verdad? El punto es que Sam se da cuenta que esa información sobre Rocadragón le debe ser bastante útil a Jon y eso eventualmente llevará al rey en el norte a esta isla para conocer a Daenerys y formar una alianza. Así que estamos muy emocionados por eso y no sabemos qué tal resulte. Lo cierto es que sí vimos a Daenerys recorrer la cueva de Rocadragón y no se me ocurre otra razón por la cual esté ahí salvo para ayudar a Jon a encontrar este valioso material. Otra cosa es que Gilly está comenzando a leer y eso tendrá gran relevancia más adelante. Poco después, Sam recoge los platos de las celdas de varias personas cautivas y ahí aparece Yorah con un estado bastante avanzado de Zoria Gris y es cuando este pregunta si Daenerys ya llegó a Poniente. Dejando eso de lado, es Sam quien quizás le ayudará a Yorah a curarse de esta enfermedad, lo cual le da algo de esperanzas a su personaje. Número 1. La llegada de Daenerys a Rocadragón. No hay mucho que decir sobre esto, el capítulo se llama Dragonstone y en eso se resume la llegada de esta reina a Poniente. Todo el largo camino recorrido y las penurias finalmente han valido la pena para empezar a girar la rueda y romperla conquistando ese amplio territorio que le pertenece por derecho. Hay un simbolismo y una motivación muy personal al llegar a esta isla, pues Dani nació ahí en medio de una gran tormenta y es el asentamiento ancestral de su familia. Así que es una secuencia significativa el hecho de verla recorrer las instalaciones y notar la emoción en sus ojos que contemplan lo épico del momento. Caminar por la playa, subir la cuesta hacia el castillo, quitar el estandarte de Stannis, ver el trono de Rocadragón y finalmente llegar a la mesa tallada de Poniente, donde pone las piezas sobre la mesa en el gran juego y este encuadre la convierte en una figura con muchas posibilidades de victoria. Aunque cuando las cosas van demasiado bien, hay que tener algunas sospechas. Al final del capítulo, Daenerys mira a Tyrion y le dice, ¿comenzamos? Y es ahí cuando todo termina de una forma espectacular, dejándonos con ansias por lo que viene. De esta forma hemos terminado. Por favor no olvides dejar tus comentarios en la parte de abajo diciéndome qué fue lo que más te encantó de este episodio y lo que no tanto. Además, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones con el ícono que encontrarás acá abajo para recibir todas las notificaciones de mi nuevo contenido en tu celular. Te agradezco mucho por estar aquí y te aviso que el día de mañana estaré subiendo aquí al canal el análisis del previo del segundo episodio con algunas claves bastante interesantes que quisiera abordar. No se te olvide que estoy al aire en la estación de radio Diego 99.3 FM de lunes a sábado de 7 de la tarde a 11 de la noche. Te voy a dejar acá abajo también en el enlace para que me pueda sintonizar en vivo. Y recuerda que en mi cuenta personal de Facebook, no en la de Juego de Tronos, sino más bien en la personal, estoy realizando Facebook Live sobre el tema del día, que no tiene nada que ver con la serie, pero que está genial porque de esta forma podemos interactuar y entretenernos. Entre 7.15, 7.20 hora de Tijuana, todos los días, ahí sin falta, estoy en transmisión en vivo. Así que de esta forma se ha acabado chicos. No hay nada más que decir. La última palabra recuerda que la tienes tú. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Jack Durán, te mando un abrazo fuerte y nos vemos en otra emisión.